Tiene una fiesta grande que conmociona al mundo, señoras y señores. Señoras y señores, llega el momento de presentar con un gran aplauso. Ellos son el Grupo Nueva Corriente. ¡Fuerte aplauso! El Grupo Nueva Corriente El Grupo Nueva Corriente El Grupo Nueva Corriente El Grupo Nueva Corriente Un llanto de crespines, mojaban las mejillas, Sosadas de la tarde, final de nuestro adiós. Entre palabras muertas y entre hojas amarillas murió aquella paloma que se llamó ilusión. No sé si fue inconstancia, verdad o cobardía, si cosa de muchachos o un ensayo de amar. Lo que si te confieso que yo no conocía esa melancolía que hoy tiene mi cantar. ¿Por qué me pongo triste cuando declina el día, por qué siento una herida que sangra al recordar? ¿Por qué si la esperanza es mi mejor amiga, por qué si la esperanza es mi mejor amiga, por qué me pongo triste, por qué no se espera? ¿Por qué le miento? Yo le miento, yo le miento, yo le miento que no estás. Y así a toda la gente que tanto nos quería, te digo que te fuiste, que no sé dónde andas. Y le miento estás en todo, como Dios, niña mía, raíz de mi alegría, flor de mi soledad. ¿Por qué me pongo triste cuando declina el día, por qué siento una herida que sangra al recordar? ¿Por qué si la esperanza es mi mejor amiga, por qué me pongo triste, por qué no se espera?